¡Qué obole bichis confis! Bienvenidos a un nuevo vidito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a echarle un vistazo a nuevo personaje Que pues bueno, yo creo que ya está por demás, el cual echemosle el vistazo a este nuevo Rogue que va a salir Y pues bueno, yo me imagino que hay muchos canales, tanto gringos y somos muy pocos los canales de habla hispana que subimos toda esta información Así es de que pues bueno, si por algún motivo no lo has visto, pues bueno, vamos a echarle un vistazo señores a lo que son las armas que traerá de plano lo que es este nuevo Rogue Y es que hay varias cositas que me sorprenden, así es de que pues bueno, vamos a comenzar señores y primero vamos a ver lo que es la primera imagen Que pues bueno, es de todas las armas que va a traer y pues bueno, entre ellas pues lo que son los perks, o sea en este caso las ventajas Y lo que son pues los gadgets, vaya no, hablando de la segunda, del arma secundaria o del arma corta, lo que es el arma en este caso arrojadizo Así es de que pues bueno señores, como estamos viendo ahí en la imagen, pues bueno, resulta que va a tener lo que es el arma La verdad es de que se me hace que va a ser muy roto este personaje, sinceramente Va a estar un poco roto porque hay que recordar que pues bueno, el arma de lo que es este Saint La verdad es de que bien o mal te sigue causando bastante daño Y hace bien corporal o directamente a la cabeza, la verdad es de que de alguna manera te baja bastante de vida Además de que pues bueno, también tendrá lo que es el arma de, se me fue el nombre de Lancer También va a tener lo que es el arma de Lancer Que la verdad también sabemos que el arma de Lancer es una muy buena arma a corta distancia Porque pues bueno, digo de alguna manera, creo que a larga distancia no te hace el mismo daño Que si lo hiciéramos ya sea bien de corta Entonces, primeramente por este lado, pues bueno, creo que va a traer muy buenas armas Sinceramente va a traer muy buenas armas Pienso que de alguna manera, pues bueno, si va a ser un super parote lo que traiga estas dos armas principales Que pues bueno, obviamente es el arma de Saint Que es la MLX Mark IV Y lo que es el arma de Lancer, la 24S La verdad siento que son muy buenas armas Ya saben chicos, comentarios y opiniones aquí abajo Después también va a traer lo que es el arma secundaria Que ocupa normalmente Lancer Que ocupa normalmente Ronin Que ocupa normalmente Chuck Entonces, la verdad siento que va a ser una muy buena arma Esta también la secundaria No sé chicos, no sé ustedes Pero siento que, pues bueno, si está un poquito rota Lo que es el personaje ya nada más de entrada Con ver las armas que va a tener Lo único malo es de que, pues bueno, va a tener lo que es el Bat Ya sabemos que el Bat de plano La gente que se estuvo quejando Pues obviamente dejaron inservible Algunas armas cuerpo a cuerpo Y algunas otras, pues tienes que levantarlas hasta nivel 2 Para que, pues bueno, por lo menos puedan hacer el daño De un solo lanzamiento A excepción de las katanas Que, pues bueno, la verdad es de que de repente la katana si me saca de onda Porque, pues llega un momento En el que le llegas a lanzar la katana No sé si a alguien le ha pasado O solamente me pasa a mí Lo único malo de este juego Todo me pasa a mí Entonces, pues bueno Le aventé lo que es la katana Y no lo bajé Y se le quedó ahí Este, enjaretada En el pecho Lo que es la katana Y nada más le bajé Como, yo creo que nada más le debe haber bajado Como 20 de vida Yo creo Y me terminaron bajando Pero bueno La verdad no sé si a ustedes les ha pasado Pero en fin Entonces, suponiendo Que la katana sigue siendo de las armas Cuerpo a cuerpo Que baja de una Sin necesidad de tenerla Ya sea bien a nivel 1 Ni nivel 2 Entonces, esa nada más Con que la compres Es más que suficiente Para que, pues bueno Puedas bajar ya sea bien A lo que es el jugador contrario En cambio Lo que es el bat Pues bueno Ya sabemos que el bat Es de lo peor El bat Anteriormente a mí me gustaba mucho Usar el bat Porque se veía muy chistoso Cuando les rebotaba en su cabeza Y los bajabas Pero, pues bueno Ya después de toda esa chilladera Pues bueno En fin Ya después de tanto Que estuvieron ahí chillando Y que Ay, es que el arma Cuerpo a cuerpo Y chalala Y chalala Pues bueno Nerfearon todas esas armas Arrojadizas Y el bat Lo dejaron de plano Totalmente inservible Ya que aunque lo tengas a nivel 2 Pues no te hace O no te baja de una Después tenemos esta granada Que a mí en lo personal No me gusta chicos O sea Está buena la granada La granada que Pues bueno Ya sabemos que es la pelota Que pues bueno Realmente Lo que es esta granada pelota Pues la verdad Así como que a mí en lo personal No me gusta Porque cuando tienes A lo que es el enemigo cerca Pues obviamente No le puedes lanzar la granada Porque si le lanzas la granada pelota Pues obviamente No va a caer ahí Donde está el enemigo A menos que haya mucha pared O haya donde pueda rebotar Que caiga Por lo menos A unos cuantos metros De donde está él Y que de alguna manera Lo puedas bajar Entonces a mí sinceramente Me gusta más Lo que es ¿Cómo se llama? La granada esta Que trae el Dima O ya sea bien La granada Centex Que son para mí Las mejorcitas Porque pues bueno Siento que esta granada Nada más es para larga distancia Y en todo caso Y en todo caso Pues bueno Un lugar donde Pues bueno Haya Pues digamos De alguna manera Llamarlo así como Que bastante gente O donde esté casi La mayoría del equipo Para que donde quiera Que rebote Le caiga a alguien Obviamente yo sé Que hay quienes Nos hemos hecho Bajas con esta granada Que la verdad A mí En lo personal Me encanta muchísimo También El hecho de que Parezca pelota Y luego de repente Pues bueno Ya sin que lo sepas Ya bajaste a uno Porque de pura suerte Le cayó ahí Entonces Pero pues bueno Digamos Combates corto a corto Pues no No me gusta Después tenemos Lo que es Este La flashbang Que pues bueno Obviamente esta flash Realmente mucha gente No le da mucha utilidad Pero la verdad Es de que funciona De maravilla Además de que Pues bueno Últimamente también Ha pasado Que aunque te ceguen De todas maneras Puedes alcanzar a ver Lo que es La barra de vida Del jugador contrario Y pues obviamente Aunque esté cegado Aunque esté cegado Pues obviamente El jugador sabe Donde andas Entonces creo que En ese aspecto Pues no está chido Obviamente Siento que no está chido Que aunque estés cegado De todas maneras Veas la barra Del enemigo contrario Y que sepas Donde está Vaya Entonces pues bueno Hay quienes Algunos si nos ciegan Por completo Y nada más Disparamos por intuición Por donde más o menos Escuchamos por donde Están caminando En este caso Pues con los headsets O ya sea bien Antes de que te flashe Completamente El compa ya te está Rushando Ya sabes más o menos Por donde Y pues disparas ahí Y pues da la casualidad Que le das Digo no es que siempre pase Pero normalmente suele pasar Después tenemos Las ventajas señores Y tenemos Lo que es el Berserker Que no era Berserker O algo así Bueno en fin La cuestión es que tenemos A lo que es Berserker Que pues bueno Recordemos que esta ventaja Te permite Recargar el arma Mientras vas corriendo Después tenemos Lo que es el Token Up Que pues bueno Este es precisamente Para que no te puedan bajar Digamos con cualquier arma Arrojadiza Pues no te puedan bajar De una Obviamente te da la oportunidad De poder Responder O repeler Lo que es el ataque En ese momento Que cuando te la arrojan Pues nada más te deja Creo que a 25 de vida O menos Pero pues no te baja De una Entonces pues bueno Te da una oportunidad De poder De alguna manera Repeler el contraataque Después tenemos Esta ventaja Que realmente Casi nadie ocupa Que es el Bones Back Que pues bueno La verdad yo siento Que si deberían De hacerle un bufeo A esta ventaja Porque independientemente De que la traigas De todas maneras Se tarda un poco En poder regenerar Tu salud Esta ventaja Es de que pues bueno Obviamente cuando te hacen daño Supuestamente ya no tardas Los mismos segundos En regenerar Lo que es la vida Entonces obviamente Se tarda menos En regenerar Lo que es la salud Que si no la trajeras Entonces no se Siento que de alguna manera Si deberían de bufearla Y aumentarle O reducirle El tiempo que tarda En poderte De nuevo Poner la vida Al 100% Siento yo No lo se Después tenemos Lo que es tenacidad O tenacity Que pues bueno Obviamente este nos hace Resistentes A cualquier dispositivo Explosión Ya me sé Lo que es el cuchillo De Ronin Claymore C4 Granada Cualquier cosa De explosivo Obviamente tampoco No es que seamos Inmortales Pero de alguna manera Pues bueno Si es así como Que pues bueno No nos bajan Tan rápidamente Después tenemos Lo que es el Life Life Drain El drenaje De vida Que pues bueno Obviamente Este cuando te hacen Daño Y después Este Cuando te hacen Daño Y tu eliminas O bajas O noqueas A algún jugador Contrario Se te regenera Parte de la salud Ok Todo esto chicos Que les estoy Yo diciendo Obviamente Hay mucha gente Que es nueva En el juego Y que no sabe Para que sirve Cada ventaja Y luego Tenemos por último Lo que es El Replenish O bueno En este caso Que es el que te ayuda De alguna manera A recargar Lo que es el arma De manera automática En cuanto noqueas A un jugador Esto quiere decir Que por ejemplo Cuando tu noqueas A un jugador El arma se te recarga Automáticamente Como si trajeras Al lancer Más o menos Así que ruedas Y recarga el arma Pues eso es algo similar Al momento de que Noqueas a uno Automáticamente Se te regenera Lo que es Este La munición Se te regenera Lo que es la munición Obviamente Digamos Las balas Se te regeneran Y aparte Se te recarga Lo que es el arma Entonces Creo que ese perk Es de los mejorcitos De los que yo suelo usar Constantemente Porque si te hacen Un super Super Parote Pues bueno Después chicos Vámonos Directamente Con otra imagen Vale Vámonos con otra imagen Que pues bueno Obviamente se llama Bueno en este caso La habilidad Vale Que es un lanzador Del caos Y pues bueno Nos dice Supuestamente Aquí nos dice A ver Vamos a ver Déjenme ver Porque Ya saben que Ya saben que Mi inglés es Medio pinche Entonces Si mal no me equivoco Dice Equipar un lanzador Que dispara Un misil O una No se como Se llama El otro Ojiva Creo que se llama De napalm Entonces Al impactar La ojiva Inflige daño Y libera Un grupo de napalm En el área Entonces Esto quiere decir Que al momento De que nosotros Ocupemos la habilidad Vamos No se Igual y siento Que de alguna manera Va a ser como Estilo O habilidad De Dima Que lo puedes lanzar Y obviamente En cuanto cae Pues obviamente Se dispersa Y hace una gran Explosión Lo que no se Es que si vaya a ser Igual de poderla lanzar Como la habilidad De Dima O ya sea bien Este O ya sea bien En todo caso Pues este Tengas que tirarla Al aire Y obviamente Pues bueno Obviamente ya cuando cae Pues es como ya Hace la explosión Que lo más lógico Sería eso Que ya cuando la tiras Al aire Obviamente la disparas Al aire Como si fuera Un misil Rastreador Vale Y al momento De caer Obviamente Cuando cae Pues es cuando Explota Y hace La mayor parte De daño Entonces Pues bueno Después tenemos Si mal no me equivoco Déjenme ver Después tenemos Lo que es La habilidad Pasiva Tenemos lo que es La habilidad pasiva A ver Vamos a ver Esta que dice Dice que tenemos Un mayor Una Obtenemos Una mayor Velocidad de movimiento Después de usar La habilidad O dispositivos No lo sé Siento que Esta es como La ventaja Esa que te da Un poco De según Esta es como La ventaja Que te da Un poco De Como se llama Que te da Como un pequeño Un pequeño Movimiento Más rápido Por determinados Segundos Si recuerdan Esa habilidad Chicos Que nadie ocupa Por cierto Nadie ocupa Esa habilidad Que normalmente La suele traer Saint Que es el que Más me he dado cuenta Porque obviamente Es el que luego Más ocupo Incluso Sigrid Creo que también Tiene esa habilidad De que cuando Te hacen daño Te permite Tener un mayor Movimiento Entonces Pues bueno Nos dice aquí Que después de Usar lo que es La habilidad O algún dispositivo Pues bueno Podemos obtener Una mayor Movilidad En este Ay wey En este caso Una mayor movilidad O velocidad Al momento de esquivar Que en este caso Pues es evasivo Vaya no La verdad Es de que no sé Realmente No le hallo muy bien Pero pues bueno Y ya después chicos Pues bueno Ya después tenemos Lo que son las imágenes Bueno en este caso La imagen Que pues De alguna manera Van a ser los Como se llama No aparece No aparece literal Cual va a ser Este la animación Pero Aparece algo Que lo va a ser Los banners Va a ser el banner El marco Algunos avatares Pues bueno Obviamente ahí están Los estamos viendo En este momento Y la verdad es que Están medio guapetones Me gustan Me gustan Ya saben que a mi Siempre me ha gustado Lo que es así como Que muy colorido No Entonces pues bueno Realmente chicos Siento que este personaje De entrada Creo que va a estar Un poquito roto Más que nada Primero por la habilidad Que tiene Que es así como Algo similar Como la de Dima En segundo Trae lo que son Las armas Cualquiera de las dos Armas que quieras elegir Cualquiera de las dos Es buenísima Cualquiera de esas dos Armas Y aparte El arma secundaria También va a ser Como la de Chaco O sea Básicamente como Que la equiparon A full No confíes No sienten ustedes Como que la equiparon A full Pero pues bueno Ahora si que Que les puedo yo Decir chicos Así de que Pues bueno señores Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videito Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Más que nada La información Por ahí me faltó Una imagen De precisamente Donde era Pues la habilidad En este caso La habilidad Que tiene Pues este personaje Entonces Creo que no la Creo que si mal no recuerdo No la descargué Lo que es la imagen Nada más la vi Más o menos la leí Y hasta ahí Entonces pues bueno De alguna manera señores Pues bueno Creo que si va a ser Un poco Un poco roto No tanto por las habilidades O bueno No tanto el personaje Sino por su habilidad Que tiene Que es similar Al Dima Y las armas Pero bueno Ya ustedes me dirán Aquí abajo En los comentarios Que tal les parece señores Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay Videito directito Que ya saben Que mis directos En mi canal de Twitch Link aquí abajo En la descripción Y pues bueno Como siempre lo he dicho Ahí abajo también Pues bueno Sus comentarios Opiniones Con todo respeto Obviamente Para que pues bueno Obviamente se pueda hacer Un debate Pero eso ya depende De ustedes Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Cuídense mucho Pásenla chido Visiten su nalguito A derecha Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team